Gente, que le den like, porque la verdad es un trabajo maravilloso el que hace Marina. Madalina es otra niña que de verdad me ha ganado mi corazón. Espero que, por favor, no fumen. Ninguna debe de fumar. Tienen que cuidarse su cuerpo. Cuídense porque nada más ustedes son los únicos que se deben de cuidar. Yo nunca en mi vida he prendido un cigarro y es bien importante no hacerlo. Cuídense, cuídense mucho y sonrían siempre. Acuérdense que la sonrisa es la base de todo. Te abre las puertas del mundo. Mi novela. No les voy a contar de mi novela porque quiero que la vean y quiero que la disfruten tanto como yo la estoy disfrutando. Hola, fans México. ¿Cómo estás? Ya ese día que pusimos las fotos de Leti, en el cumpleaños de Leti, nos la pasamos padrísimo. No saben qué ambientazo. Me la he pasado bailando, que de repente me cansé tanto que parecía yo perro atropellado. Estaba yo agotada. No me podía levantar al día siguiente para estar con mi familia. Este, gracias. Yo también las quiero mucho. Ay, qué bueno que nunca has fumado. Me da muchísimo gusto, Pili. Es maravilloso, de verdad. No arruinemos nuestra vida. O sea, Monini, hasta Argentina te mando todo mi cariño, todo mi amor. Este, y las quiero mucho a todas. Bueno, les cuento que en la fiesta de Leti nos la pasamos increíble. Ya llegó a Cela Robinson y llegó Cecilia Gabriela y estaba también Rubén Cerda. Y estaban los que estaban con Leti en la telenovela, muchos actores. Le llevaron mariachis. Ricardo Franco le llevó unos mariachis y también Popeye. Y hemos cantado como locos todos. Bueno, yo no canto porque yo no sé cantar. Este, gracias, Tamadu. Mi mamá también te quiere muchísimo. Ya falta poco para darnos un abrazo. ¿Quién va a venir a México para darle su abrazo? Ay, sería padrísimo. De verdad, ya quiero ver a muchos. Bueno, les sigo contando de la fiesta de Leticia que estuvo increíble. Nos la pasamos muy padre todos. Estuvimos muy contentos. Bailamos y bailamos y bailamos. Yo parece que traía, bueno, este, de verdad la música adentro porque no dejé de bailar. Este, no, César Évora no fue a la fiesta, pero César Évora está bien. Por favor, ya no inventen, ya no, que ya nadie pueda inventar que los actores se mueren. Es bien triste porque si no estás con tu familia, tu familia le puede dar un infarto. Acaban de inventar que César Évora falleció. César Évora está vivo. Está muy bien. Estaba grabando con Leti. Ayer me dijo Leti, César está muy bien. Han matado a mucha gente y por favor, de verdad, no hagamos esto. No estemos detrás de una pantalla para hacerle daño a nadie. Nadie jamás se merece que le hagan daño a nadie, por favor. Este, ay, mi Vale, preciosa, hermosas mis niñas, mis loquitas preciosas. Lorenita, Lorenita, no te he visto aquí. ¿Dónde andas? PINCA. Vives aquí en México. Bueno, pues, estaría padrísimo. ¿Saben qué voy a hacer? Que una grabación que haga yo aquí en México en locación, yo les voy a avisar en dónde está la locación porque lamentablemente a Televisa, pues, está bien difícil que entremos. Pero yo les voy a avisar en dónde está la locación y, por supuesto, que me encantaría que los que viven aquí en México y me quieren y son mis fans, yo encantada de verlos, de que me vean grabar, de darles un abrazo muy cariñoso y, bueno, tengo tantas ganas. Al igual que ustedes de repente se emocionan con nosotros los actores, nosotros también nos emocionamos con ustedes. Para mí es importantísimo tener el amor de ustedes y la vida, la vida, la sonrisa, la buena vibra que ustedes me dan siempre. Gracias. Gracias. Gracias, Dianita. Diana T. Gracias por mi admiración. Yo también los quiero y los admiro mucho a todos ustedes. Este, te mando un saludito. R.B.D. Marija. Te mando todo mi amor, mis saludos. Sí, fíjate que María Morande está padrísimo poder venir a México y saludar. Yo tuve la oportunidad de traer a Marina a Televisa y tuve la oportunidad también de traer a Vale y a mi Lorenita a Televisa. Hijo, es de verdad, es maravilloso verle sus caritas cuando se topan con la gente a la que tanto admira. Magda Karina de Polonia. Ay, otro de mis club fans, por favor, síganos, síganos a todos mis clubes de fans. Los quiero mucho. Yo de verdad tengo tanto agradecimiento con todos ustedes. No me quisiera saltar ningún hombre. Bueno, quiero decirle que por Julio César entré aquí, por Leti Calderón, que me abrieron mi Twitter, que ya voy a cumplir un año, por cierto. Este, y tengo mucho agradecimiento con todas ustedes. Adriana Ortiz, le mando muchos besos a tu mamá y gracias, gracias. Muchas gracias por la opinión que tienen sobre mí. Espero que les guste yo más como persona y como ser humano que como actriz. Para mí eso es mucho más importante todavía. Este, entonces, de verdad, no tengo una sola persona que yo, que tenga de fans que se me olvide. De verdad, a todos los quiero mucho, a todos los admiro, los respeto. Cada vez que me levanto y abro mi Twitter y veo y no les puedo contestar, lamentablemente yo no contesto a uno, sino contesto a todos. Por favor, quiero que eso me lo entiendan porque tengo muchas ganas de tener un tiempo y sentarme una hora y contestarle a todos ustedes. Hay veces que nada más puedo decirles una palabra o algo a cada uno y ya no puedo como repetir porque se me juntan. Gracias a Dios. Gracias, Lisette, por pensar eso de mí. Gracias, Linca. 0122, Linca 0122, yo también, Chen21, te quiero mucho. Ivana de Serbia, gracias. ¿Ya voy a estar en la tele? Bueno, pues ya me van a poder ver otra vez en la tele. Para mí es más importante que me vean como persona, como ser humano, que como actriz. Evidentemente, bueno, están aquí conmigo porque me han visto en mi pecado, cuando me enamoro, con mi delfina, con mi blanca, pero y ahora me verán con mi sagrario en la mujer del vendaval, que pronto estaremos ya al aire. Estoy sumamente contenta y agradecida con todos y cada uno de ustedes. Hay muchos que no los conozco, pero siento que los conozco de toda la vida y siento que sin ustedes, mis días no sería lo mismo. Hola, Jime. Muchas gracias. Este, Jime Flores, te mando todo mi cariño y todos mis besos, mi loquita, Caterin. ¿Dónde están mis otras loquitas? Este, cumplo años, sí, el 27 de julio es mi cumpleaños. No les voy a decir cuántos cumplo porque, bueno, se tiene que ocultar, ¿verdad? Pero cumplo años el 27 de julio, estoy muy contenta. Tengo tres hijos maravillosos. Este, la vida me ha colmado de cosas increíbles de mi mamá, Karina Duprés. Arroba Karina Duprés, por favor, sigan a mi mamá para que pronto haga su Tweet Camp. Este, tiene proyectos muy padres y muy interesantes. Este, mi abuela Magda Guzmán. Soy una mujer muy afortunada, de verdad, y más afortunada cada vez que abro mi Twitter y los leo a todos ustedes. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Ay, Jime, dile a Lorenita que la quiero mucho, que no, que me dijo que iba a hablar y no ha hablado nada. Este, Mirla, estás en el trabajo, te mando todo mi amor y todo mi cariño, aunque estés escondida. Gracias a todos los que están trabajando, a todos los que están en su escuela. Los quiero muchísimo. Gracias, fans, por querer tanto a mi abuela. Gracias también, Tamaduc, por querer tanto a mi mamá. Raicita, te mando todo mi cariño y todo mi amor. Tati, cumplo dos años, dos días antes que tú. ¡Guau! Tú eres el 25 de julio. Somos leos. Somos leonas. Las leonas somos muy especiales porque somos muy nobles. El leo es un signo muy noble. El productor de mi telenovela, María S. Mapat, es una gran productora. Ella produjo, bueno, este, la de, el, ¿cómo se llama el, el, con Eduardo Santamarina? Es que no me acuerdo de las telenovelas, pero bueno, ha producido muchísimas cosas. Es una gran persona, es una gran mujer, es una gran productora, llena de luz. Yo estoy muy contenta porque además en tres años he tenido la oportunidad de estar con tres productores muy diferentes, con Juan Osorio que me regaló a Delfín en Mi Pecado, con Carlos Moreno que me regaló a Blanca en Cuando me enamoro y ahora con Mapat que me está regalando a Sagrario en La Mujer del Vendaval. Infinitamente gracias. Nada más les digo que los libretos están buenísimos, que se la van a pasar increíble y súper bien. Ariel, ¿ya estás trabajando? ¿Tienes poquito para escribir? Sí, corazón, yo lo sé, pero te mando todo mi cariño y todo mi amor. En P94, ¿cuándo les voy a regalar la entrevista en la web? ¿Se las debo? Claro que sí. Ay, Dios mío, es que he estado súper ocupada, pero voy a hacer el intento. Hola, Jimé Flores, Lorenita, dile a Lorenita que la amo con todo mi corazón y a ti también, por favor, Carlita, hasta Monterrey, te mando todo mi amor. Gracias, Jessy Espejel, por mis abrazos. Ivana, gracias por la opinión que tienes de mí. Este, Hipo, me encanta, me encantaría, me encantaría trabajar y yo estoy lista para trabajar en todos lados. Estás en Bélgica, Hipo, qué maravilla. Gracias a ustedes por todo su amor y por todo su cariño. Este, Ale, este, las, amo Israel, de verdad, este, tengo tantos fans de Israel y de Polonia, me siento tan contenta, tan feliz por estar con ustedes. Este, Adrián, ay, de Brasil también, tengo muchísimos fans. Gracias, en Colombia también, Adrián Ortiz, muchas gracias. Carlita, bueno, Carlita es de aquí, de México, pero es de Monterrey, de Ajua, así. Kinga, tú eres de Polonia. Este, Katie, Katie, Vicky, hasta Georgia, claro. Hace mucho que no sabía de ti, pero les mando todo mi beso y todo mi corazón y nunca se me olvidan, de verdad, aunque me escriban una vez y yo les responda, jamás se me olvida. Y leer todos esos mensajes de amor y de luz que tienen para conmigo, infinitamente gracias. Hagamos el bien siempre, hay que sonreír, hay que hacer la diferencia siempre. Nuestro mundo va a cambiar si nosotros cambiamos en primer lugar. Una sonrisa no se le niega a nadie, absolutamente. Y las que me han visto en persona saben que lo que más me encanta es sonreír, de verdad. Chapa, sí es cierto, allá grabé Mi Pecado en Chiapas. Qué bonitas locaciones. Estoy de verdad sorprendida de las bellezas naturales que tenemos aquí en México. Me siento muy contenta y muy afortunada por todos los lugares en los que los actores tenemos la oportunidad de llegar y de conocer. Estoy muy, muy feliz. Brasil, tengo tantas ganas de conocer Brasil. Ya me dijo, ya me dijo Marina que me va a llevar a conocer Brasil y yo espero que terminando telenovela lo pueda hacer. Y ojalá que Mapat nos pueda llevar a conocer a todos nuestros fans. Este, y es maravillosa. Sí, ya sé que te ríes de mi risa, Vale. Ya sé que mi risa te da risa. Los que están aquí conmigo, los que no me han conocido, bueno, pues saben cómo soy, ¿verdad? Este, ¿quién está en examen? Está en examen, mi loquita. Mucha suerte en tu examen, corazón. Ah, no, Lucerito está en examen. Les mando un beso, un abrazo a Lucerito con todo mi amor y con todo mi cariño. Ya sé que está en examen. Este, Dumitra, creo que, creo que Dumi fue de mis primeras. Este, Dumitra Eugenia, porque es fan de Maite y fue de mis primeras. Y es una niña tan dulce también, tan amorosa, igual que todos ustedes. Ay, ¿te gusta mi cabello? Mira, hoy me vine china pinca, pero, este, luego andolacia, luego andolacia y me siento toda, toda, bueno, toda extraña, ¿verdad? Pero, pero me gusta mucho. Gracias. Muchas gracias, Tamadu, que tú también eres un encanto. Bueno, oye, este, bueno, también les voy a contestar aquí lo que, lo que me han preguntado. Este, lamentablemente no podemos como juntarnos muchos a hacer tweetcams, porque, pues, es como que cada quien tiene su tiempo, su espacio, sus horarios. Y entonces es así como un poquito difícil para todas. A mí me gustaría juntarme, pues, con mi mamá, con mi abuela, con Leti, con Vicky, a que hagamos un, un, una tweetcam hermosa. Ay, también quiero felicitar a mi adoradisísísísima Daniela Castro.